Muy buenas a todos y hoy vamos a un poquito de daule si tenemos noticias destacadas Vamos a verlo porque nos han informado de como va a ser la nueva tienda De que monedas van a traer, como vas a conseguir cristales, como vas a conseguir las misiones Un poco de todo, un poco de burri, no? Bien, dice 2 de abril, bueno de hecho aquí ya tenemos como muchas skins Las cuales veremos luego un poquito mas a fondo Dice las temporadas ofrecen nuevas formas de obtener recompensas Así que vamos a echar un vistazo a todo esto, vale? Porque es un poquito amplio, vamos a echar un vistazo así rápido Pum 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 Aquí tenemos las nuevas monedas, las nuevas cristales, como se conseguirá, nos lo dirán Cuanto conseguiremos por las misiones, nos lo aclaran todo Y bueno hay un poquito mas historia, no? Así que vamos a ir viendo un poquito todos los que nos han informado daules en el día de ayer A última hora de la noche para mi Así que he dicho ahora por la mañana temprano me acabo de levantar y he dicho vamos a contárselo Bien, tenemos dice el 8 de abril 2021 la bóveda se cierra para siempre Convirtiendo las monedas de la bóveda en monedas de temporada Y dando paso nuevo a caché de recompensas, vale? Esto de caché de recompensas y luego veremos que va a salir una palabra nueva y demás Yo os iré explicando que es lo que es porque luego nos lo detallan bien Dice en el pase de cacería las recompensas de aspectos de armas se mueven en la pista elite del reward caché Mientras que la armadura premium y platino permanecen Va a haber cambios en plan de ahora te lo doy, ahora no te lo doy, ahora te lo regalo, ahora no te lo regalo, ahora lo consigues, ahora lo farmeas No? Va a haber unos cambios ahí pero que bueno que yo creo que la cosa va a estar bien Cambios en el pase de cacería, esto lo vamos viendo ahora según vamos a la marcha A partir de la 1.6.0, ya sabéis que quedan muy poquitos días Cada home pass se entrará en un solo estilo y fantasía de slayer Entregando una armadura premium mejorada con efectos visuales en el nivel 50 Ahora por lo visto todas las armaduras que nos den así modo premium va a ser con efectos visuales Hay tope guay y esas cosas Y piezas de estilo alternativo en toda la pista elite En el Time Strike Hard Pass 1.6.0 Eso significa que obtendrás un nuevo diseño de armadura corporal, diseño de hielbo, diseño de linterna Y más en tu camino hacia la armadura primal de 4 piezas en el nivel 50 Y aquí nos dice y completa el pase de cacería Time Strike para ganar la armadura premium Bueno pues tiene pinta de que estas van a ser las armaduras premium La verdad es que es como rollo inca, rollo inca, rollo maya, cosas así más o menos Y enfocados un poco en el último legendario, en el usca Porque me fijo que veo colmillos, veo tonos azules con las garras Tanto de las empuñaduras de los pies como de las manos y demás Y los cinturones si os fijáis aquí, veis que es como los colmillos No sé, es todo como rollo muy usca Así que bueno, sacan una armadura como muy enfocado en eso Siguimos leyendo ¿Qué queda en el pase de caza? Vean, eh, dorso, 100% de platino Vale, o sea, la primera parte, 100% de platino, ¿no? Lo que viene a ser la cara Dice, aún podré recuperar el precio de la compra de Elite Hunt Pass Para llegar al nivel 50 Ya sabéis que si compráis el pase y lo competís entero Os da los suficientes platinos para comprar el siguiente Con lo cual no tenéis que reinvertir ahí dinero vuestro Cosa que está muy bien, lo hace desde hace muy poquito tiempo Y la cosa, la cosa, bueno, hace muy poquito tiempo Si contamos que los pases son cadáveres y pico y tal Bueno, el caso es que la cosa fluye, eso mola siempre Conjunto de armadura premium El conjunto de armadura de nivel 50 se ha pulido Con varios efectos X Premium Dice lo que hace que valga la pena la caminata Es decir, lo que nos han dicho antes Que ahora todas las armaduras que se consiguen premium Es decir, comprándote el pase A nivel 50 pues van a tener como mucho más efectos visuales O sea, esto está bien, está bien Todo lo que se ha mejorado está bien, hombre Máscara de armaduras independientes Estas piezas están diseñadas para mezclarse Y combinarse con el conjunto premium de nivel 50 Lo que le brinda más control sobre su estilo de Slayer Es decir, que las máscaras o bien los cascos Nos los van a poner como un poco independientes de la armadura Para que a su vez se puedan hacer combinables y cosas así Bueno, nos darán varios, ¿no? Por lo que entiendo yo aquí Divisa, ¿no? La monedita Gana carneros Fichas de recompensa Llaves de patrulla Y más Ahora veremos porque hay más, hay más Dice cosméticos variados Pinturas faciales Sellos, bengalas Y otras recompensas del estilo también Están disponibles en la pista de... Pues ya está Lo que más o menos lo que nos andan dando ¿Vale? Eso no cambia Lo dan un poco de todo en el pase Está guay ¿Qué se mueve a la caché de recompensas? ¿Vale? ¿Qué es esto de la caché de recompensas? ¿Vale? Cuando hablamos de la caché de recompensas Se refiere a la nueva tienda ¿Vale? Todo lo que digamos a la caché de no sé qué A la caché de no sé cuánto Todo esto es la nueva tienda En vez de llamarle bóveda Aquí lo traducen como caché Dice pieles de armas Bueno, vamos a ver qué es esto Todos los diseños de armas del pase de cacería Se han trasladado al reward caché ¿No? A la nueva bóveda Lo que te permite elegir cuál quieres primero ¿Vale? O sea, es decir Tienes todos Y tú vas eligiendo Una vez que lo consigues Dices, pues quiero este Quiero este O quiero este otro Conjunto de armadura estándar El conjunto de armaduras Que solías vivir en el nivel 1 De la pista del pase de cacería Se ha dividido en 4 piezas separadas Y se ha agregado al caché de recompensas Es decir Que esa armadura que nos daban En la senda gratuita ¿No? Del pase Básicamente Te han metido en la nueva bóveda Y han dicho Ahora cuando tengas para conseguir algo de la bóveda Tú eliges Si quieres este, este O este O esto Lo que sea Al menos así lo dan a entender Cosméticos variados Ahora se pueden obtener gestos Plantas de estándar De títulos Y tintes A través de la nueva bóveda Ya está El nuevo caché El caché El caché este va a salir por todos lados Dice Pista libre Con máscaras de armas Y armaduras disponibles Y que se pueden ganar gratis Del nuevo caché de recompensas Ya no es necesario ponerle En la ruta gratuita En cambio Completar los niveles de pista gratuita Hasta ganar carneros Y platino Básicamente Pista libre Significa El pase de cacería gratuito ¿Vale? Ya no te van a poner ahí la armadura Va a ir todo Todo el tipo de armadura Que nos daban antes gratis Ya sabéis Va a ir todo a la nueva bóveda ¿No? Al nuevo caché este de recompensas Y a su vez Pues te van a poner más platinos Y más cosas Según dicen ellos ¿No? Pues bueno Ahí iremos viendo Dice De nuevo caché de recompensas Y no es necesario ponerlas En la ruta gratuita Bueno Ahí vamos En cambio Completar los niveles de pista gratuitos Dará ganar carneros Y platino Supuestamente Nos darán más platino O lo repartirán En vez de darnos 75 75 75 Harán 25 aquí 25 allá 25 otro lado Y parece que te dan más Ya veremos Habrá que hacer recuento Cuando toque Recompensas de prestigio Si empujas su pase de caza Más allá del nivel 50 Obtendrás una moneda de temporada En lugar de las monedas De la bóveda El Time Strike O pass Otorga 25 monedas De temporada Por nivel de prestigio Del pase de elite Ya sabéis Que cuando completáis Ese nivel 50 Os daban moneditas De 5 en 5 De 5 en 5 De la bóveda Bueno Pues ahora te van a dar 25 monedas de temporada Y acordaros Viendo de temporada Porque ahora más adelante Nos explicarán El hecho de que Va a durar X temporada Y después Desaparece ¿Vale? O sea que esta sí que Habrá que ir gastándolas Porque si no Las perderemos Seguimos leyendo Porque luego nos enfocaremos Mucho más en todo esto De cómo se ganan Las monedas Y demás El caché de recompensa Ya sabéis Caché de recompensa Significa la nueva bóveda El nuevo reward Del caché Tomará el relevo Del baúl Es decir De la bóveda Una tienda de temporada Con un inventario En expansión De recompensas nuevas Clásicas Y perennes O sea Habrá cosas De pases anteriores Como siempre Y habrá cosas Nuevas que pongan Más Las que siempre haya habido ¿Qué es una temporada? Bien Aquí nos van a explicar Muchas cosillas Dice Cuando decimos temporada Estamos hablando De un periodo de tiempo Que cubre Dos pases de cacería O sea Estamos hablando De casi Dos, tres meses ¿Vale? Hacedos una idea De los cálculos de tiempo Porque van a ser importantes Dice Si bien Eso podría cambiar En el futuro La matemática actual Es la siguiente Una temporada Equivale a dos pases de caza Al momento Vamos a empezar así Eso significa Que la temporada De infinita Radiance Que comenzará En la 1.6 Ya tenemos el nombre De la nueva temporada Comenzará con el pase de caza Time Strike Que ese es el nuevo El nuevo pase Que vamos a tener Y continuará Hasta el final Del pase de caza Que le sigue Es decir Va a empezar Un pase ¿Vale? Que ya sabéis Durará De 30 40 días Bueno pues Va a venir este pase de cacería Se va a terminar Va a comenzar El siguiente Y una vez que se termine Esos dos pases de cacería Es lo que nos va a durar Una temporada ¿Vale? O sea Yo creo que queda bastante claro Dice ¿Qué hay en la caché? Bien Bien Vamos a ver Dice De hecho vamos a ponerlo así Y vais viendo aquí El dibujo de las skins Dice En la caché de recompensas Contiene una amplia gama De elementos que incluyen Entre otros Diseños de armas Piezas de armadura Recompensas clásicas Los aes de spam Méritos Bueno un poquito de todo Ahí lo estáis viendo Betintes Emotes Todo lo que trae Pues todo va a seguir trayendo De todo ¿Vale? O sea es que No hay mucho más historia ¿No? Luego dice que las recompensas clásicas Dice Piense que solo deberían estar En la bóveda Pues ahora nos lo van a meter También en el pase de cacería Bueno Ahí vamos Vale Y un montón de cosas Aquí tenemos las skins De lo que viene a ser El nuevo pase de cacería O de la nueva bóveda Más bien ¿No? Porque veis que pone aquí Todo esto Pum Dentro de la bóveda La nueva caché Que le llaman ¿Ve? El nuevo caché de recompensas Y nos van a meter Todas las skins de las armas Bien Una vez que la caché de recompensas Está activa Puede verificar su contenido En cualquier momento Simplemente Abra el menú Principal Y selecciona la caché de recompensas Es decir Daís al menú principal Donde salen todas las opciones Y ponéis en pum La bóveda O caché O como lo quieran llamar Y ya está Y ahí lo tenemos Bien ¿Qué ocurre con esto? Que van a venir monedas estacionales Monedas nuevas Ya hablamos que va a haber Monedas y cristales Que por ejemplo Las armaduras más tochas Iban a costar tanto monedas Como cristales Y aquí no lo dicen ¿Vale? Este va a ser el nuevo tipo de monedas Y este el de cristales Así que viene así la cosa Y dice Si desea reclamar premios De la caché de recompensas Ya sabéis La nueva tienda Debería ganar algo de monedas De temporada La moneda viene En dos variedades En dos variedades Perdón Monedas y cristales Las monedas son comunes Los cristales son más raros Y ambos son necesarios Si queremos recompensas Es decir Que las monedas Las vamos a conseguir más fácilmente Pero los cristales Vamos a tener que rascarles ahí Un poquito más Ya veremos a ver Como da la cosa Porque recordad que Nos dijeron Que para una armadura Nos iban a pedir Unas 8000 monedas Y no sé cuántos cristales Que no lo recuerdo ahora mismo Bien Dice así lo siguiente Dice la moneda de temporada También es Como su nombre indica Temporal No se transfiere En la próxima temporada Así que gástalo Mientras lo tengas Básicamente Es Los dos Pasos de cancería Que ya hemos hablado Que es Una temporada completa Es lo que vas a farmear Estas monedas Pero en el último día Cuando termine la temporada Todas las monedas Que tengas Van a desaparecer Y cuando empiece La nueva temporada Vas a tener que empezar Otra vez a farmearlo Todo de nuevo Para conseguir Con lo cual Si quieres conseguir algo Tiene que ser dentro De estas temporadas Con lo cual Hay que farmearlo bien Y habrá que ver A ver las maneras De hacer esto Dicen las monedas Para la temporada Infinites radiances Serán monedas antiguas Y cristales antiguos Bien Y ahora nos dice Cómo ganarlo Vamos a lo importante Vamos a la chicha Porque ya sabemos Que tengo una nueva tienda Ya sabemos que en el pase cacería Va a cambiar la cosa De la senda gratuita No va a haber ese tipo de armadura Todo lo meten en la tienda Es decir Que ya Solo por subir niveles Del pase cacería No te van a dar una armadura Vas a tener que farmearla Consiguiendo monedas y cristales Pero Cómo hacemos esto Qué facilidades nos dan Vamos a verlo Dice Si bien puedes ganar Algunas monedas De los niveles de prestigio Del handpass Su principal fuente de moneda De temporada Serán los nuevos desafíos Diarios y semanales Estos desafíos Le pedirán que cumplan objetivos específicos Como matar Begemut O completar escaladas A cambio de una recompensa monetaria Los desafíos diarios Se inician todos los días A las 10 a MPT Es decir Tenéis que buscar vuestros horarios En nuestro En España Si no recuerdo más Es a las 7 de la tarde Obtienes 4 por día Y completar uno Te hará ganar 100 monedas de temporada Y 20 cristales de estacionamiento Ojo Completas Una misión Vale Habrá 4 por día Solo completando una Tenemos 100 y 20 Lo multipliquéis por 4 Y ya sabéis 40 monedas Y 80 cristales Si no me he equivocado La cuenta así rápidamente Y así que bueno Ya tenemos 800 y 80 Por un lado Vale Luego dice Los desafíos semanales Se reiniciarán los jueves A la misma hora Que nos han puesto Obtienes Uno por semana Y completarlo Te hará ganar 1000 monedas de temporada Y 350 cristales Estacionales O sea Es decir Son 1000 monedas Más 350 cristales Por un desafío Semanal Que nos va a venir Teniendo en cuenta Lo que duran Las temporadas A lo mejor Tendremos Unos 4 Y 4, 8 Bueno a lo mejor Haciendo todos los semanales Nos da para Para casi comprar Una armadura Solo haciendo las semanales Bueno no sé Eso ya habrá que verlo bien A ver Cuantas semanas puede durar Exactamente los pases Pero bueno No voy a acercar con los locos Ahí lo dejamos Ya sabéis las recompensas Al igual que con cualquier sistema nuevo Observaremos estos valores Y nos aseguraremos De que nos ajusten bien El esfuerzo Y al tiempo que se dedican A obtenerlos Vale O sea que por lo menos Monedillas a lo largo De los dos pases Nos van a dar Evidentemente Ya veremos a ver Cuantas cosas nos ponen En la tienda En la nueva caché esta Y cuantas cosas podemos conseguir El club de asesinos Para los slayers Que quieran acelerar Sus ganancias También estamos lanzando El slayers club Una membresía Con tres aumentos Cronometrados El club de asesinos A partir de aquí No he leído nada Así que vamos a ir viendo La membresía Del club slayers Del slayers club Perdón Vienen incrementos De 3, 7 y 30 días Que puedes recoger En la pestaña destacados De la tienda Platinum Ay la tiendita La membresía Ya sabes Código Madre Dragon En la tienda Con el guion En medio Que no se os olvide Dice La membresía Se activan tan pronto Como se completa Su compra Y le otorgan Todo lo siguiente Más 100% De moneda estacional O sea Es decir El ganar El doble Más 20% De experiencia De arma Más 25% Deeter cargado De escaladas Eleter cargado Es lo de La barrita de experiencia Las escaladas La compra de membresía Adicional Agregará tiempo A su total Incluida Su extensión De armadura Escalinamiento Bapapapapapa Puedes ver Cuanto tiempo Le queda revisando El contrato Para la parte superior Izquierda del HUD Junto a su nombre Vamos Que si pagas Lo consigues Todo más rápido Ahí está Como siempre Nos dan la opción Evidentemente Lo que ganamos Son skins Con lo cual No varía mucho al juego. Beneficios de la caché, ¿no? Vamos a ver. Y ahora, ¿para qué? La pregunta final, ¿no? ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para mí? Si ya me habéis dicho todo lo que hay para mí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, más opciones en lo que respecta a las recompensas que ganan. Es decir, más posibilidades de elegir lo que quieres ganar. En lugar de desbloquear recompensas en un orden predeterminado, ahora puedes comenzar con los elementos que más deseas. ¿Eres un principal hojas encadenadas que quieres elegir un nuevo diseño de arma? Ve a por ello. ¿Más interesado en gastar su moneda temporada en un diseño de armadura? Eso depende de usted. Y debido a la temporada abarcan dos pases de caza, incluso puedes trabajar con anticipación para obtener recompensas futuras. Segundo, ¿más recompensas ganadas? Bueno, con máscaras de armas, máscaras de armaduras y más en el caché de recompensas, hay más que puedes ganar sin gastar platino, lo que significa más opciones de estilo para todos los que juegan. Realimentación, como siempre. Bueno, ya está. Estaba en Twitter, Reddit y demás. Vale. Esto es todo el pase, ¿vale? Las nuevas monedas, nuevos cristales, la nueva tienda. Básicamente, resumiendo todo un poco, ¿vale? Los cambios son los siguientes, por lo que he podido ver. Básicamente es el pase de cacería cambia, ya no te meten armadura, ya no te meten skins, te van a dar otra serie de cosas y lo que van a hacer ahora es te meten las nuevas misiones para que consigas tanto las nuevas monedas como los nuevos cristales para conseguir que esta nueva bóveda en la cual te van a decir, mira, toda la armadura que estaba en el pase de cacería y todas las skins a partir de ahora van a estar en lo que viene a ser la nueva bóveda, ¿no? La nueva tienda. Cuando consigas subir un nivel y tengas que elegir... O sea, y consigas... Esto es... A ver, esto es como la tienda del Fortnite o alguna historia de esas, ¿vale? Vas ganando monedas, vas ganando cristales y te dices, quiero conseguir esta skin, ¿vale? Pues mi skin que yo quiero conseguir, por ejemplo, esta de los golpeadores vale 700 monedas y 30 cristales. Bueno, pues cuando lo tengas lo pillas. Ya está. Es así. No hay más. No sé si habrá un estándar para todo o cada cosa valdrá una cosa, me imagino, y demás. Lo único que parece ser que nos mantiene es en el pase de élite de cacería al nivel 50 una armadura con efectos visuales ahí a tope y poquito más. Y el resto de cosas pues ya lo iremos viendo exactamente cuando nos lo pongan en el juego para ver los valores o si nos van dando más información. Pues vale, ya está. Y una temporada equivale a dos pases de cacería completos y verdaderos en lo que corresponde al tiempo y ya está. Muchas novedades, muchos cambios, esperemos que sea para bien, ya veremos a ver los precios que nos ponen en la tienda y si merece la pena farmearlo o no farmearlo y ya iremos viendo poquito a poco y con calma. Así que espero que os haya gustado toda esta información y ya iremos viendo si nos gusta o no nos gusta y cómo va fluyendo la cosa. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.